Hola gente, pues como están viendo acá, me encuentro en la plaza de armas del centro poblado Santa María de Huachipa. Huachipa en corto, para los que se dan una idea más o menos de dónde estoy, pues este es un ente administrativo centro poblado que pertenece al distrito de Nurigancho Chocica. Una forma particular de gobierno muy curiosa, ya que con el crecimiento de la ciudad, poco a poco este centro poblado, digamos que ya está camino a convertirse en un distrito independiente, por la voluntad del pueblo. Así está dicho en muchos, muchas proclamas de los vecinos, pues que quieren la independencia definitiva de Nurigancho Chocica, Chocica, el distrito más caluroso de Lima, que pues que con el tiempo pues todos estos distritos se han venido paulando de una manera tan rápida, tan digamos dinámica, que ya este sistema de gobierno de centro poblado como que ya quedó en el pasado y ahora pues todos buscan, digamos, un libre designio de sus dominios, ¿no? Este es Huachipa, con una hermosa virgen, con una hermosa pileta ahí en el medio. Justamente, como dato curioso, Chocica es el distrito más caluroso de Lima, pero Huachipa, digamos, al estar a un lado de San Juan de Urigancho, como que no te lo puedes creer que hoy siendo un día de invierno, mientras en Lima está que te congela, está con tres frazadas el tigre para dormir acá, como que hace un poco más de calor. Este es Camino de la Cordillera, curioso, porque ahorita en Campoya hacía un poco de frío, bueno, el sol aparecía un poco, pero acá puedes sentir el calor estas horas, como si fuera verano, una locura. En tan solo unos minutos de Lima ya está haciendo calor. Será que por eso mucha gente busca casa acá en esta zona, por el rico calor que se siente y también hay mucha agua por esta zona, cruza lo que es el río Guaycoloro, un brazo, un afluyente del río Rima, que es uno de los más bravos, se puede decir, en temporada de verano, este famoso río Guaycoloro, a veces por el caudal de sus aguas que vienen de la cordillera se desborda y ya ha habido muchas inundaciones en toda esta zona, de Huachipa, de Campoy, de Chosica y sobre, y algunas veces ha llegado inclusive hasta el Agustino y el centro de Lima. Pueden imaginar el caudal del Guaycoloro. Acá hay agua, recuerdo un amigo que me decía hace tiempo que tenía su terreno acá, que inclusive acá, a comparación de otras zonas de Lima, inclusive tan próximas al río Rima, acá habrías, así es un hueco en el suelo, unos cuantos metros y tenías como pozas de agua, río subterráneo que corría paralelo al río Rima. Mucha agua, será por eso que tal vez hay algunas empresas de lo que es como la Bacus, mejor dicho, la Ñaños, la AMBET, tuvieron o tenían o tienen sus fábricas acá, y acá sacan mucha agua para sus productos como la chela, como sus gaseosas, a un precio mucho más económico debido a las preventas y licencias que les da el Estado. Bueno, pues eso ya es cuestión política, no me compete a mí, pero igual pues, yo solamente vengo a mostrarles a esta hermosa zona que es Huachipa, que busca de a poco su independencia. Si eres de Huachipa, a ver, explícame cómo es la cosa, que por ahí es un dato muy curioso que mucha gente de Lima no sabe. A veces uno piensa que Huachipa pertenece a San Juan de Rigancho, otros a, bueno, a Chocica, otros que es independiente, pero bueno, su organización política es muy curiosa. Bueno gente, pues, esto fue Huachipa, visítenla, acá hay mucha comida rica y hay clubes campestres alrededor del malecón del río Ríos Mat, con numerosas artistas, y pues, si eres de Huachipa, dale like, dale amor al video, y sobre todo suscríbete, pecausa, hablamos. Gracias.